Ya nos llegaron varias fotografías de hermanos que ya están sacando, nuevecitos hermanos que están sacando los libros y ya los están haciendo así físicamente para regalar. Yo los bendigo mucho porque estás haciendo algo hermoso. Lo que le gusta de la eterno es que prediquemos su palabra. Bueno, vamos a ver la cita de hoy de protección. Recuerden que estamos viendo citas de protección. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 121. Salmo 121, vamos para allá, por favor. Este Salmo es muy hermoso. Yo todos los días, todos los días, no hay un solo día, gracias a Yashua, que no lo lea o lo diga ya de memoria, ¿verdad? Entonces, el Salmo 121 es un Salmo de protección total. Es un Salmo gradual. No sé si se acuerdan cuando presenté el tema de los cánticos graduales, los Salmos graduales, cuando iban subiendo de escalera, o sea, por escalón, por escalón, en las escalinatas del templo del Bethamintash. Entonces, es un Salmo muy hermoso, muy bonito. En este caso, vamos a leer todo el Salmo, pero en sí, el verso que yo escogí, pues, que el eterno puso en mi corazón, para compartir con ustedes, es el verso 7. Vamos a leer primero el verso 7, Salmo 121. Búsquenlo, los espero unos segundos. Y ese Salmo es que Elohim nos guarda, Él nos guarda. El Salmo 121, verso 7. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Podemos también leer el verso 8, pero vamos a quedarnos ahorita con el verso 7. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Ahora vamos a leer todo el Salmo, para que sea el Salmo de esta bella tarde de Shabbat. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha, Él solo te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida, y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este Salmo es hermoso. Pueden poner en una cartulina, el puro verso 7, o bien todo el Salmo 121, como ustedes decidan. Y con las citas anteriores que hemos dado, puedes ir tapizando tu pared, hasta tu techo. Es cuando tú te despiertes, ves una cita bíblica hermosa, que te levante el ánimo, y no es psicología barata, no, es que esto funciona. No son amuletos los Salmos, pero es la palabra del Todopoderoso, inspirada por el Ruajacodis. O bien cuando ya te vayas a dormir, qué mejor que leer una cita de la Biblia, ¿verdad? Bueno, me voy a ir despacito, porque quiero que entendamos bien este tema, que, aunque tiene que ver algo con el tema de pesadillas que di, pero este lo enfoqué en otras cosas. Van a ver qué interesante es, hablar de los sueños no termina uno nunca. Yo le titulé malos sueños, o sueños malos. Es cuando los sueños son distorsionados, pero ahorita voy a explicarles. Miren, todos hemos tenido alguna enfermedad, alguna vez en la vida. Ahora, si has estado siempre sano, pues qué bueno, ¿verdad? Pero, al estar enfermos, nos da la sensación de estar limitados. Cualquier enfermedad, sea un dolor de garganta, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o sea, estar enfermos, nos da la sensación de estar limitados. Y sí, porque no podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Bueno, ahora, voy a continuar con esta frase, y ahorita vamos a embonar todo el tema bien bonito. Vamos a ensamblar las ideas. Estar separado de algo, o estar separado de alguien, o estar separado de algunos, da la sensación también de estar limitados. Porque la unidad de todo es la salud. Lo primero, en el alma, y segundo, en el cuerpo. Entonces, si tú has estado enfermo, te ha dado la sensación de estar limitado. Y has estado separado de algo, de alguien, de algunos, de algo, por ejemplo, fuera de Shabbat, de tu trabajo. de alguien, puede ser tu propia familia, otros familiares, de algunos, de los conocidos, o amigos, a los cuales le estás hablando de la bendita Torah. porque recuerda que nosotros no tenemos amigos que sean borrachos y etcétera. No, les hablamos a los borrachos para que se arrepientan. Bueno, pero a ver, vamos otra vez a decir la, voy a decir la idea. El estar enfermos, nos da la sensación de estar limitados. Y sí, así es. Es estar separado de algo, de alguien, de algunos. Ahora, la unidad, es la salud. Si estamos en salud, tenemos unión. Uno, con nosotros mismos. Lógico, con el Eterno, pero permítame darles el tema en sí. Entonces, no tenemos límite. O sea, no estamos limitados. Podemos trabajar, podemos cantar, porque si tú estás enfermo de la gargada, o yo de la garganta, ¿cómo cantaríamos? Entonces, a ver, la unidad de esto, es la salud. La brecha, o sea, lo que separa, es la enfermedad. Entonces, a nadie nos gusta estar enfermos. Cuando tú has estado enfermo rápido, lo que haces es hablar, y haces muy bien. Hablar con un anciano, con un consejero, díganle al Rue que ore por mí. Y yo les agradezco sus oraciones por mi salud. Que estoy bien, estoy bien. Ayer era cansancio, nada más. Entonces, a ver, la unidad es la salud. La brecha, la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar la brecha, o sea, que deje de ser brecha, que esté todo unido. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo podemos tener la unidad siempre nosotros? O sea, que nuestra alma esté bien, y entonces, por lo tanto, nuestro cuerpo está bien. Eso, tener sana el alma. Porque cuando se tiene enferma el alma, seguro, al 100%, se tiene enfermo el cuerpo. Se ve como si lo bueno, o sea, cuando alguien está enfermo, se ve como si lo bueno estuviera afuera, y lo malo adentro. Repito, cuando está la persona enferma, es como si lo bueno estuviera afuera, y lo malo adentro. Explico. Vamos a suponer que el médico te puso a dieta, y te dijo, no puede usted comer, no sé, frituras, o tanta azúcar, cuídese de las harinas, etcétera, etcétera. Entonces, a ti te da la sensación, de estar limitado, no puedes comer de lo que quieras. Está la, te da la sensación de estar separado de algo, la comida, de alguien, o de algunos, la convivencia, a la hora de estar comiendo, porque la comida, y después voy a dar un tema, que es muy bonito, porque está sacado de la Biblia, la convivencia, por ejemplo, en Shabbat, cuando estamos cenando, estamos disfrutando todo, entonces, ya se va entendiendo, ¿verdad? Repito, para que se vaya entendiendo, porque vamos a entrar a cosas profundas. El estar enfermo, nos da la sensación de estar limitados, separados de algo, de alguien, de algunos, la unidad, es la salud, la brecha, o sea, lo que divide, es la enfermedad, y se ve entonces, como si lo bueno estuviera afuera, y lo malo adentro. Explico, tus familiares están comiendo, muy sabroso, pueden ellos comer pastel, dulce, un café azucarado, o un chocolate azucarado, y a lo mejor tú no. Entonces, te da la sensación, de estar limitado, estás separado, y aparte, ves que, afuera, está lo bueno, y adentro, está lo malo. Y es ahí, cuando la persona, empieza a ver, su mismo cuerpo, como enemigo, y dice, por culpa de mi cuerpo, yo estoy limitado, por culpa de mi cuerpo, estoy separado, de algo, de alguien, de algunos, que hay que hacer, quitar la brecha. Ahorita lo voy a explicar. Ahora, antes de continuar, quisiera, recomendarles, ver, los videos, de los sueños. Hay muchos ya, aparte del tema, de las pesadillas, el tema de los sueños, ahí hablo, que es el sueño REM, el no REM, etcétera. Explico muchas cosas, profundas de medicina, pero todo aplicado a la Biblia, desde luego al Tanaj. Ahora, cuando la, la enfermedad, aparta, al ser, de lo bueno, y conserva lo malo dentro, ese es el problema. Es decir, cuando se empieza a ver, la persona, como propio enemigo, o sea, tu enemigo, no es el alimento, tu enemigo, o sea, tú piensas, en tu mala distorsión, en tu mala visión espiritual, que tú eres el propio enemigo. Mi páncreas ya no funciona bien, por lo tanto, ya no produce buena insulina, y por lo tanto, ya no puedo comer la cantidad de azúcares, que yo quisiera, etcétera, etcétera. Pero, se le echa la culpa al cuerpo, pero el cuerpo no tiene la culpa, no has hecho el suficiente ejercicio, no comes muy sano, hemos comido más harinas de las que debíamos, o más picante, etcétera. Entonces, la persona se enoja contra sí mismo, contra su propio cuerpo, y dice, Yahshua, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, ¿recuerdan las ministraciones pasadas? Entonces, a ver, la enfermedad, aparta, al ser, de lo bueno, y conserva lo malo dentro. A ver, permítame, porque tal vez no me estoy dando a entender bien. Entonces, estando enfermos, es como si se viese, si lo de afuera fuera bueno, y lo malo adentro. Pero lo que estoy diciendo, es otra frase más. Es que la enfermedad, aparta, al ser, o sea, a la persona, de lo bueno, y conserva lo malo adentro. Se puede comer de todo, cosas muy saludables, perdón, estoy hablando algo de medicina, pero no estoy transgrediendo el Shabbat, porque es por el bien de todos. En la Torah está permitido esto, ver el bien de todos, en el Shabbat. Entonces, no te veas tú como enemigo, o sea, a tu cuerpo, porque tú no te ves como enemigo, sino a tu propio cuerpo. Ahora, mucha atención lo que voy a decir. El miedo se traspola a los sueños. Tú tienes miedo. A ver, ¿dónde se originan los miedos? La gran mayoría de las veces, lo digo como médico cirujano, ya de muchos años de ejercicio profesional, gracias a Yahshua. Entonces, lo primero que se traspola a los sueños, es el miedo de estar enfermo, es el miedo de no ser tocados. En este caso, por lo que está pasando, el miedo a lo que viene, el miedo a la marca, el miedo al chip, el miedo a la gran tripulación, el miedo al anticristo, ¿no? como tú lo conociste, el anticristo, el anticristo, el anticristo, el miedo se traspola a los sueños. Y varios hermanos y varias hermanas, no estoy diciendo que sean pecadores, no, me estoy refiriendo a los santos. Varios hermanos y varias hermanas me cuentan sus sueños todavía, ya no vienen acá porque la congregación está cerrada, pero mandan algunos sueños por medio de WhatsApp, con los consejeros, a veces en audio, a veces por escrito, etcétera. Entonces, ellos me cuentan sus sueños y me cuentan sus sueños de miedo, o sea, yo lo que dicieron es que en la mayoría de los sueños hay miedo. ¿Y esto qué causa? Enfermedad. Causa enfermedad. Ahora, perdón que haga un paréntesis. El miércoles yo les ministré recta final nueve y también la portada del economista del mes de junio. Ok, ya eso ya está ministrado. Pero, ¿qué es el mensaje que está lanzando la élite mundial con esa portada? Lo dije en forma de pregunta. ¿Qué es? Infundir miedo. Infundir miedo. Eso es todo. Y eso es lo único que saben hacer los brujos. Busca el tema de qué hacen los brujos o no recuerdo exactamente el título pero pon brujos y pon gozo y paz, etcétera. Y te va a salir el tema exactamente con el título. Entonces, los brujos se caracterizan por infundir miedo. Mire, señor, ese le está echando brujería. le va a hacer daño. Deme tantos dólares y le echo esa maldición a él y a usted queda libre. O sea, me doy a entender. Es a lo que se dedican. ¿A qué se dedican los brujos? Si no me recuerdo, ese es el título. ¿A qué se dedican los brujos? Creo que ese es el título del video. Véanlo, véanlo. Entonces, el miedo se traspol a los sueños. Pero yo empecé poniendo un ejemplo solamente de la comida, del alimento. Pero el estar enfermo no nada más es por el alimento. Vamos a suponer que te dio una gripa muy fuerte y reprendemos en el nombre de Yeshua Mashiach que no te dé coronavirus. Pero me estoy refiriendo a que te diera una gripa muy fuerte o una infección estomacal, intestinal, es lo correcto. Muy fuerte. Entonces, te da la sensación de estar limitado. No puedes ir a cualquier parte porque qué pena tienes una infección, estás separado de algo, de alguien, de algunos y te da la sensación de que lo bueno está afuera y lo malo adentro. Entonces, eso se traspola a los sueños. A ver, para que yo pueda explicarles mejor. Hagan de cuenta que esta hoja tuviera sueños escritos por varios hermanos. Yo lo que veo siempre en los sueños es miedo. Hay miedo. Y el miedo, cuando uno ve, por ejemplo, un paciente, yo lo veo como médico, yo tengo que dar con el diagnóstico de lo que causa esa enfermedad. Si alguien llega con fiebre, no le puedo dar para la fiebre, le tengo que dar para lo que causó la fiebre. Eso es. Entonces, aquí hay tres sueños. El primero, el segundo, el tercero. Un ejemplo. Miedo, miedo, miedo. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente, pero ahora, como ya somos miles de miles de miles de miles, ya millones de hermanos de gozo y paz en todo el mundo, la gloria es para el eterno Yashua Mashiach. Entonces, ya no puedo ministrar uno por uno o que tú me mandarás tus sueños uno por uno. Sería imposible, ya no tendría yo tiempo de leerlos ni de escucharlos. Pero ahora va a quedar resuelto todo eso con esta administración porque yo le pedí mucho al eterno Yashua que él fuera el que ministrar el día de hoy. Bueno, entonces, a ver, el miedo a enfermedad, el miedo de ser secuestrado, atrapado, asaltado, el miedo del antimachía, el miedo del virus, el miedo de, de, no sé, de la gran tripulación y demás. Eso, todo se transpola a los sueños. Eso es lo que sueña. Entonces, el diagnóstico se da al leer un sueño, digo, aquí está el diagnóstico. Esto es, tiene miedo por esto. Mientras yo no dé con la fuente, pero ahorita tú vas a dar con la fuente, vas a ver como el Ruajaco este va a ministrar. Con la fuente del miedo, entonces rompe el miedo. Pero si no damos con la fuente, no das o no doy con la fuente del miedo, entonces los sueños malos siguen. Ahora, dejo aparte también que el diablo, y a Shukamashi le reprenda, tiene el poder, no lo sabemos, pero mete malos sueños. Malos sueños, pero esa es otra cosa. Vamos a ir por partes entonces. Ahora, como el miedo se transpola a los sueños, eso enferma. Uno, de por sí el miedo enferma. Dos, se transpola a los sueños. Tres, ese transpolarse al sueño, te despiertas y amaneces todo cabizbajo, triste, deprimido, como si te hubieran aporreado en toda la noche, te hubieran dado de golpes. Entonces, vamos a ver cómo se rompe eso, ¿de acuerdo? Este video, compártelo. Yo no hago negocio con los videos. Yo no monetizo los videos de YouTube. Ahora, atención mucho a esto. ¿Cuál remedio recomiendo para ir rompiendo la fuente del miedo y el mal sueño? O sea, los malos sueños o los sueños malos. ¿Cuál es, qué es lo que yo recomiendo así como un antibiótico, digamos, para una infección? Escuchar Jalel, Jalelot. ¿Qué es eso? Cantos al Eterno, a Dios, como tú le conociste, al Todopoderoso Yahshua. Si tú te duermes viendo un noticiero de violencia, eso vas a soñar. Si tú te, o sea, antes de dormir, si tú antes de dormir estás viendo tu table, estás viendo, no digo que veas cosas feas, me estoy refiriendo a los santos, pero cosas feas en cuanto noticias feas, catastróficas, eso vas a soñar, sin duda. Y si no, se guarda la información y al tercer día ya se soñó con eso. Tenemos que ver las noticias porque no podemos estar así como si no viéramos nada, pero escuchar Jalelot. Pon Jalelot. Hoy en la mañana estaba yo estudiando Torah y puse una bocinita así chiquita con Jalel de acá, de Gozo y Paz. y me estaba yo deleitando, pasé un momento tan lindo, aquí en México decimos tan sabroso, tan bonito, un momento inolvidable pues. Entonces, escucha exaltaciones al Eterno y como eso vas a tener en la mente, eso vas a soñar. Sí, ese es el primer tratamiento que yo prescribo hoy como como Roy, como doctor, pero en lo espiritual sobre todo. Ahora, hay una cosa que yo quiero comentar, miren, mucha gente como todo el tiempo está viendo cosas que no convienen, no me refiero a que tú peques y veas pornografía, no, pues eso sería ya pecado horrible, no, pero me refiero cosas desagradables de noticias, hay cosas muy feas, hermanos, con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, la mente trabaja dormidos o despiertos, la mente no deja de trabajar. Así como nuestro corazón y nuestros riñones y nuestros intestinos y la sangre está circulando todo el tiempo y sigues respirando, así la mente, la mente no descansa. Entonces, despiertos o dormidos, si hay miedo, disminuye el cortisol. Eso ya lo expliqué en varios temas médicos. Repito, igualmente despiertos o dormidos, si hay miedo, circula, perdón, disminuye el cortisol. Ahora, no compartas, un consejo, no compartas la existencia de los sueños malos con cualquier persona. O sea, tus sueños malos, tuviste un mal sueño, un sueño malo, no lo compartas. Esto tiene que ver con las pesadillas, pero quiero decirles, como dije un principio, a la redundancia, lo enfoqué en otra cosa, para que tengas más información, amado hermano, seas más bendecido, que esa es mi única intención. Entonces, no compartas la existencia de los sueños malos con cualquier persona. Ahora, una pregunta, ¿por qué los sueños perniciosos, los sueños de odio, los sueños de maldad, de rencor, ¿por qué los sueños de muerte y de pecado y sufrimiento toman tanta relevancia? O sea, ¿por qué los sueños malos de cualquier muerte, no digo pecado, muerte, sí, pecado, sí, sufrimiento, maldad, etcétera? ¿Por qué esos sueños tienen tanta relevancia? ¿Y cuando soñamos algo bonito, algo hermoso, no tienen tanta relevancia? Les voy a explicar algo tan sencillo y este es la segunda, el segundo consejo, la segunda receta. Porque los sueños bonitos generalmente no los compartimos. Eso es todo. y se comparten, o sea, se comparten mal los otros sueños, los sueños malos. Y entonces, como tú les das relevancia, ahora ya no lo vas a hacer, toman fuerza, porque tú mismo los alimentas, tú mismo les das relevancia, tú mismo los compartes con alguien que ni siquiera es santo, es kadosh, o aunque fuera un kadosh, ahorita vamos a explicar eso, entonces tú mismo les das fuerza. Uno, recomendación número uno, escuchar Jalel, cantos al eterno, antes de dormir. Dos, no cuentes tus sueños malos, mejor cuenta tus sueños bonitos. Tres, el 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Eso ya lo he administrado y eso tiene que ver también con los sueños. Porque como todo el tiempo tú estás viendo cosas mal, asaltaron a este, secuestraron a este, secuestraron a esta, mataron a esta jovencita, eso, y el otro aquí, piensas que a ti te va a pasar, les das relevancia y le das cuerda al diablo. Ya a Shohamashiah le reprenda. Hay que sujetarlo y echarlo fuera en el nombre bendito de Shohamashiah, porque en su nombre se sujetan todos los demonios, desde el más grande hasta el menor. Entonces, todos esos sueños toman relevancia porque tú mismo los alimentas, ya no los alimentes. ¿Cómo los has alimentado? Recordándolos. ¿Y cómo los has recordado? Contándosela a uno, contándosela a otra persona, aunque sean hermanos en Yashiah, contándoselo a otro. No hagas eso. Ahora, vamos a suponer que tú tienes una inquietud, dices, bueno, es que yo tengo que contar este sueño con alguien, porque puede ser algo profético, un mensaje del cielo. Bueno, sólo contarlo a personas maduras espiritualmente, y ahí es lo difícil, porque personas maduras espiritualmente, habemos muy poquitos. Perdón que me incluya. Habemos muy poquitos. Porque generalmente, la gente no quiere madurar, no se quiere santificar. El que sea santo, santifíquese más. Pero vamos a suponer que tu papá es un K2, cuéntaselo a él. Él es maduro, espiritualmente, o sea, guarda Torah, están todos los padres. Que tu mamá es una K2, que no la oyes chismear, cuéntaselo a ella. Que la oyes chismear, no se lo cuentes a ella. Que oyes chismear a tu papá, aunque ande con Kipay, Talit, no se lo cuentes. Porque, ¿qué te va a ayudar? ¿Te va a ayudar? Aunque sea tu papá, honralo, honra a tu madre. Yo no te estoy diciendo que no los hombres. Al compartir los malos sueños con gente K2, la fuente del miedo es tratada. Repito, al compartir los malos sueños con gente santa, la fuente del miedo es tratada. O sea, se empieza a tratar la fuente del miedo. Repito, haz de cuenta que esto fuera una hoja así en blanco. El sueño del hermano fulano de esta hermana y de este otro hermano. Miedo, miedo, miedo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo pasas el día? Por ejemplo, algo tan sencillo. Yo les preguntaría eso, ahora ya no puedo uno por uno porque ya somos millones. aleluya, 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 aleluya. ¿Qué haces en el día? Hago esto y esto. No omitas nada. Esto, hazte un autoanálisis. ¿Qué haces en el día? Esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo terminas el día? Pues veo el noticiero. ¿Qué pasaron en el noticiero? Esto y esto y el otro que hubo una explosión y que botó un brazo por acá y una pierna de otra persona. Eso vas a soñar. Traspolado tal vez a otra cosa, destrucción. Pero vas a soñar eso, es la fuente del miedo. De hecho, el miedo es realmente objetivo, sí, como la angustia que es subjetiva. Explico. La angustia, se tiene miedo pero no se sabe a qué. El miedo sí es objetivo. Se sabe a qué se tiene miedo pero el miedo tiene una fuente y esa es la que hay que tratar para que los malos sueños se vayan. Repito, perdón que sea repetitivo, dije que esto iba a ser como una charla. Uno, escucha a Jalel antes de dormir. Dos, no veas cosas feas así de noticias feas, etcétera, etcétera. Luego, no cuentes con cualquiera los malos sueños porque van a tomar más relevancia. Los vas a aumentar y eso va a ser más problema. Ahora, el amor, como ya expliqué, es un tema sobre el amor, trata la fuente del miedo. O sea, el amor llenará la vacante del miedo. Una vez que es tratada la fuente del miedo, el miedo sale y entonces entra el amor y recuerda, muchas veces el miedo realmente es un espíritu lógico, demoníaco porque en primera de Juan, la primera carta de Juan dice, vamos para allá por amor a los nuevecitos, yo sé que hay muchos nuevecitos hoy, vamos para primera de Juan en cuatro, eso está en los temas de liberación, cuatro dieciocho, vamos para allá. Entonces, tú das amor, como tú das amor, ya no guardas odio, ya no guardas rencor, porque si no, entonces como no vas a tener malos sueños, pero si eres un santo, entonces esto es para ti. Primera de Juan cuatro dieciocho, dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa, lo echa, se va, porque el temor lleva en sí castigo, la persona se enferma del alma y del cuerpo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no está santificado, no se ha apartado de sus pecados. Ahora vamos a volverlo a leer, porque esto está de fuego, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, tómalo en cuenta como punto número tres o cuatro, como una receta, pero todo es bíblico. Entonces, donde uno aparece, que es el amor, desaparece el otro. Donde uno aparece, apareció el amor, desaparece el miedo. ¿Quién pone el miedo? Hasatán, Yahshua, Michelle, le reprenda por muchos, por muchos medios, por todos los medios que tú te imagines. Pero entonces, a ver, ¿quién es amor? Yahshua. Entonces, a ver, el amor llena, aparece, y entonces, el otro, se tiene que ir. El otro desaparece. Y entonces, tú, tienes libre albedrío, hermano, hermana, retendrás, vas a retener, lo que aceptes. El Eterno te ha dado esa bendición también, nos dio libre albedrío, pero tú vas a retener, lo que tú aceptes. Tú aceptas el miedo, te quedas con el miedo. Tú aceptas bendición y victoria en Yahshua Mashiach, entonces, te quedas con ella. Claro que nos quedamos con la bendición de Yahshua Mashiach, él es victorioso. Entonces, a ver, repito, el amor llena la vacante, o sea, se sale el miedo, llena el amor, llega el amor, se sale el miedo, y entonces, donde aparece uno, desaparece el otro. Y tú vas a retener lo que aceptes, o sea, retendrás lo que aceptes. Por lo tanto, vas a retener lo que desees, lo que tú quieras. ¿Quieres miedo? Vas a tener miedo. ¿Quieres shalom? Vas a tener shalom. Porque, ¿de qué sirve el saludo? ¿Qué hacemos los meshijín, los seguidores de Yahshua, Hamashia y guardadores de su Torah? Shalom, Shalom, y todo el tiempo así. ¿De qué sirve? Lógico, estamos viviendo en momentos tan difíciles, por eso mismo te estoy dando este tema. Amén. Tú tienes que desear siempre cosas buenas, y si deseas siempre cosas buenas para ti y para los demás, para los demás y para ti, eso tendrás. No seas parte del sueño malo que soñaste. Parece redundancia, pero no lo es. Lo voy a volver a repetir. No seas parte del sueño. No seas parte del sueño malo que soñaste. No seas parte del sueño malo que soñaste. No seas parte del sueño malo que soñaste. No te vuelvas parte. Un consejo más. Todos los días si tienes sueños malos, porque a veces aunque sea uno un santo, el enemigo hace su trabajo. Y aunque el enemigo no haga su trabajo, si nosotros como santos, o sea, no pecamos, pero vemos un noticiero donde hay mucha violencia, cómo están las cosas en el mundo, y nos dormimos así, entonces, seguramente vamos a tener sueños malos, que no nos volvamos parte del sueño, que cuando nos despertemos, digamos, Padre Eterno, debía haber hecho yo tefilá ayer antes de dormir. Está bien, tuve que ver ese noticiero porque hubo una noticia para la redundancia importante, pero fue muy cruda, muy fea, y soñé con eso o traspolado a otras cosas. Padre Eterno, me sacudo todo eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Yo sé que tú me amas, que me bendices y que me proteges. Omen, ve omen. Y miren, no tenía yo preparado que hoy fuera el Salmo 121 porque estas citas de protección las escribí desde hace mucho tiempo, no años, pero hace mucho tiempo. Y los temas, sí, ya tienen años. Entonces, a ver, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Yo lo expliqué en el Salmo, busquen salmos graduales. Anótenlo y se los dejo de tarea. Salmos graduales, ahí vienen esos salmos. Yo dije esto en el Salmo 121 cuando lo ministré. Si el que hizo los cielos y la tierra es quien me guarda, la pregunta es ¿qué he de temer? Aleluya. Y en otros Salmos se explica eso también. Se necesita. Ahora, mucha atención. Cuando perdonas, se quitan los sueños malos y así te liberas. Entonces, de los tres sueños imaginarios que yo puse acá, digamos, ¿no? Miedo, miedo y miedo. Puede ser una mala noticia, pero lo primero que hay que preguntar, en el caso tuyo, tú no me mandes tus sueños porque ya no tengo tiempo de leer miles o millones de sueños. Ya no hay tiempo. Pero tú puedes hacerte este autoanálisis pidiéndole al espíritu de Yahshua, al Rojacodis, que te diga. A ver, lo primero que yo te pregunto es ¿ya perdonaste? Sí, Roe, ya perdone. Porque si no has perdonado, vas a seguir con malos sueños. Y puedes ganar una libreta de malos sueños y eso nunca se va a acabar. Porque el no perdonar crea resentimiento. Ya lo expliqué. Vuelves a sentir resentimiento, resentir, sentir dos veces, tres, diez, quince veces, etc. Y eso puede llegar al odio y esto no es correcto y entonces tú le vas dando más fuerza contándole a los demás. Entonces, si tú perdonas, vas a ver cómo los sueños malos disminuyen en un 99.9%. ¿Y por qué no el cien por ciento? Por lo que yo te acabo de comentar, eres un santo. Si ya perdonaste, eres un santo. Pero vamos, pero a veces vemos noticias y nos acostamos así. Entonces yo, vamos a suponer que algún hermano me manda un whatsapp y me dice, Roe, están anunciando en este noticiero algo muy grave. Pues yo prendo a ver qué pasa. No, pues hubo una explosión en Afganistán que ya no es raro, pues, pero es un decir. Entonces, después de ver esa noticia, yo no me acuesto así nada más, no. Yo pongo dos o tres almohadas y me pongo con la luz apagada y me pongo a orar, a exaltarle al Eterno. Y aunque no escuche Jalel, pues yo le estoy exaltando, hazlo tú. Mi rey, eres tú. ¿Me doy a entender? Estamos exaltando y estamos orando, estamos teniendo comunión con Él. Y entonces, los sueños malos bajan un 99.9%. Repito, si no perdonas, van a mantenerse esos sueños malos. Ahora, los sueños malos en sí es igual al miedo de lo que tú compartes con todos. O sea, tú les has ido dando relevancia. Entonces, tú haces crecer el temor como si fuera una bola de nieve. Como hemos visto videos de montañas donde hay nieve y si se desborda algo de nieve, viene así, viene así, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Así son los malos sueños. Entonces, por lo tanto, los sueños malos, que es igual a miedo, no los compartas. Y no los compartas con todo, solamente con los Kadoshim, porque te harán crecer el miedo. A ver, si tú estás aquí y está otra persona acá, pero esta persona no es tan santa y tú le compartes un sueño malo, como no sabe discernir o no tiene el don para decirte que son los sueños o que es tu sueño, él, de alguna manera, tal vez no por orgullo, pero te va a decir, significa esto, esto y el otro acá. Ahora, si es orgulloso, si es un pecado, peor la cosa. ¿Qué te va a aconsejar? Te va a decir puras tonterías, mejor no los compartas. El consejo que yo les doy es este, lo digo con mucho amor, con mucho cariño y respeto. Tú tienes un mal sueño, no lo compartas, no lo compartas. Habla con el Espíritu Santo, el Oaxaco, dice, así es lo correcto, el Oaxaco, el soplo del Altísimo, Padre Yahweh, yo soñé esto. Entonces, el Eterno te va a decir, no has perdonado, todavía hay esto, quítate eso. Pero vamos a suponer que tú eres un K2 ya de veras, un K2 de veras. Te va a decir el Eterno, ¿dónde está la fuente del miedo? Hijo, estás haciendo esto, o sea, no me refiero a pecado, estás viendo noticias malas, perdón que sea tan repetitivo, pero dije que va a ser como una charla. Ahora, escuchen bien, repito, antes de tratar la fuente del miedo, estas personas no te ayudaron, no trataron la fuente del miedo, te empeoraron, metiéndote ideas que no son del todo poderoso, que vienen de no sé dónde, o probablemente sí, del diablo, o de ellas mismas, etcétera, pero no te están ayudando, entonces mejor no cuentas tus malos sueños, mejor analízate. A veces inclusive los mismos santos, los Kedoshin, las Kedoshot, o sea, las santas, los santos y los santas, tú les compartes el sueño, pero ni siquiera, a ver, pongan atención a esto, ni siquiera el santo, o sea, los que son santos o santas, quieren tratar la fuente del sueño, uno, porque no lo saben hacer, no saben por dónde empezar, y dos, aunque lo sepan, porque les es temible, les causa temor a ellos también, entonces el que necesita más ayuda, es un santo, a veces, fíjense nada más, a ver, hasta dónde llega la cosa, es un santo, ¿por qué? Y tú dirás, ¿cómo Rue? A ver, explíqueme eso, porque no está viendo, el que es Kedosh, el que es santo, el que está apartado, no va a ver pornografía, y cosas feas, no, pero a lo mejor no está llevando su vida bien, está viendo cosas que no convienen, perdón que sea tan repetitivo, pero esto tiene mucho que ver, por lo tanto, Jalel, cántale eterno, o escucha Jalel, muchas veces los mismos santos, no saben cómo, porque no tienen ese don, pero ahorita, ya con tantos hermanos y hermanas a nivel mundial, tenemos primero siempre que nada recurrir al Todopoderoso, entonces, si tú niegas, que hay una fuente del miedo, niegas tu propio ser, porque todo tiene una consecuencia, o sea, si tú te niegas esto, o sea, el tratar la fuente del miedo, la fuente de los malos sueños, estás negando tu propio ser, entonces, eso es peligroso, porque puedes empezar a caminar, valga la redundancia, por caminos que no son de Yahshua, y Él es el verdadero camino, Él es el camino, la verdad y la vida, entonces, por eso la gente, escuchen bien, miren, hace mucho tiempo, yo hice una encuesta, de las personas que guardaban cábala, porque esta congregación, cuando estuvo abierta durante tantos años, vinieron miles, de miles, de miles, de miles, de miles de personas, de todo el mundo, y si no de todo el mundo, de gran parte del mundo, y muchos fueron cabalistas, entonces, a ver, decían, llegaban y les decían, a su rabino, ahora todo, cualquiera se llama rabino, se hace llamar rabino, decían, oiga, estoy teniendo estos sueños malos, y el rabino decía, el moreo, el rush, como le llaman en algunas congregaciones, bueno, entonces, a ver, estás teniendo malos sueños, sí, pero vamos a ver la cábala, a ver qué dice la cábala, sobre los malos sueños, otro, un camino totalmente errado, esotérico, oscuro, tinieblas, como el eclipse de hoy, porque hoy es 4 a 5 de julio, digamos, entonces, los llevan por un camino, o entran a un camino, o voy a preguntarle a los gnósticos, o peor, voy a preguntarle a la bruja de la esquina, que me eche las cartas, a ver qué significan estos sueños, pero estoy hablando de gente, que guarda Torah, tú no tienes por qué buscar la cábala, para ver qué son esos malos sueños, vas a acabar peor, estarás luchando contigo mismo, y puede llegar eso a neurosis, te lo digo, porque tengo experiencia de tratar miles, de miles, de miles de pacientes, y de muchos, muchos cientos, de cientos, de cientos, de cientos de personas, que se decían guardar Torah, que tenían malos sueños, que quisieron saber, qué eran esos malos sueños, y en lugar de acercarse al Todopoderoso, en primer lugar, y ver cómo está su vida, se acercaban a cualquier persona, y los llevó por el camino de la cábala, y acabaron locos, tal como lo escuchas, locos, estoy hablando en serio, y con todo respeto, de todos mis pacientes, pero me estoy refiriendo a este grupo, de gente en especial, que conoció Torah, en todo el mundo, ahora, o parte de todo el mundo, ahora, la ilusión, puede poner, al adversario, por ejemplo, donde tu verdadero hermano, está en Yahshua, y se vea como tu enemigo, a ver, voy a explicar esto, tú tuviste un sueño, con un hermano en Yahshua, que ese hermano en Yahshua, te quería hacer daño, a ver, vamos, voy a volver a recurrir a esto, estos tres sueños, sueños de miedo, la fuente del miedo, donde está, tengo que dar con ella, etcétera, etcétera, generalmente, es porque no se lleva, una vida totalmente santa, no se perdona, etcétera, pero el problema, es este, este, soñó que este, del otro sueño, le quería hacer daño, en un sueño, que agarraba un puñal, o que le quería pegar, en la cara, o que, o sea, alguna cosa, y el adversario, eso es experto, el diablo, Yahshua, Michelle, le reprende ese experto, en poner esos sueños, entonces, tú vas a ver, al hermano en Yahshua, tú que apenas estás aprendiendo, te estás santificando, vas a ver, un verdadero hermano en Yahshua, como tu enemigo, recuerden esto, por favor, recuerden esto, la santidad, la gente, que no quiere ser santos, lo ven como un ataque, se acuerdan, eso, por eso estamos haciendo, los exámenes, entonces, la gente, que no quiere ser santa, ve, la santidad, pórtate bien, no veas pornografía, esto, lo ven como un ataque, por eso son malos sueños, entonces, el diagnóstico, de la mayor, o sea, el 75% de los malos sueños, de ese, es que, yo soñé que ese hermano, de la congregación, me quería hacer daño, bueno, lógico, cuando estaba abierta, verdad, o ese me quería hacer daño, o eso, generalmente, era por eso, no se está santificando, la persona, y el diablo, es astuto, y pone, que, el sueño, este te quiere hacer daño, no dijimos, que ese es el trabajo, de los brujos, ya se van dando cuenta, hermanos, porque el primer brujo, es Hasatán, ya su amasía, le reprenda, la brujería, la magia, sobre todo la magia, eso es ilusión, eso es ilusión, o sea, ver cosas, donde no las hay, es tratar de imitar, al todopoderoso, por eso es pecado, por eso dice, que no hay en medio, en ti, mago, eso está en Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, en adelante, entonces, el adversario, es tan inteligente, porque dice, que la serpiente, era astuta, eso dice la Torah, que pone una ilusión, de que tu hermano, es tu enemigo, y no es tu enemigo, y lo único que quiere, es que tú seas santo, ojo, mucha atención, para los santos, para el que ya dice, no al pecado, puede ser una advertencia profética, pero para eso está el Ruajacodes, tenemos que recurrir al Ruajacodes, para que nos diga, ahora, por eso el Eterno, me separó, fui quitado, por ciertas, porque el Eterno, ahorita está haciendo, un trabajo especial, él es bueno, él siempre ha hecho el trabajo, no yo, él es el Todopoderoso, el todo lo puede, bueno, ahora, la idea es esta hermanos, miren, si tú ves, si tú tienes un sueño, que un hermano, te quiere hacer daño, y no está santificado, lo primero que vas a hacer, lo primero que vas a tratar de hacer, es atacar a tu hermano, y vas a acabar odiando, a un hermano en Yahshua, o una hermana en Yahshua, sin razón, y eso no es justo, por eso tenemos que tener, tanto cuidado, ahora entiendes, porque yo aguanté, tanto, y sigo aguantando, tantas cosas, recuerda, la ilusión, no es verdad, eso es ilusión, entonces, no pienses, que hay lugares, intermedios, entre la verdad, y la ilusión, porque esa es otra cosa, yo me he encontrado, con esto, a ver, muchas veces, la persona, en su propia mente, que es su alma, piensa que hay un lugar intermedio, entre la ilusión, entre la verdad, y la ilusión, porque en esta tierra, estamos acostumbrados, en esta dimensión, estamos acostumbrados, que siempre en todo, hay un intermedio, por ejemplo, esta mesa va de acá, para acá, pero lo medio es acá, aquí, nosotros somos simétricos, y estamos acostumbrados, a tener un medio, o sea, ah, si, a la mitad de tu frente, ahí tienes un mosquito, está picando ahora, etcétera, si me doy a entender, estamos acostumbrados, a eso, pero en el mundo espiritual, eso no existe, otra cosa importante, en el mundo espiritual, no existe el intermedio, cuando yo dije ayer, que estaba, el seno de Abraham, en la recta final nueve, el miércoles, el seno de Abraham, el abismo, y el infierno, eso si es real, porque es en la tierra, está dentro de la tierra, amados hermanos, pero la, recuerda, la ilusión, eso es, ilusión, no es verdad, y no hay lugar intermedio, por eso, Yahshua, en Mateo 5, y vamos para allá, vean a lo que se refiere, Yahshua, por favor, y eso es a lo que se refiere, Yahshua, que no hay lugares intermedios, tú no puedes servir, a dos amos, tú no puedes decir, que sirves a Yahshua, y llamas al dinero, en Mateo 5, 37, dice Yahshua, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más, de esto, de mal procede, o sea, viene del maligno, el eterno Yahshua, está hablando esto, y es una cosa profunda, porque no hay cosas intermedias, en el mundo espiritual, porque a partir de la cuarta, hay más dimensiones, que no conocemos, ni siquiera la cuarta, ni siquiera la tercera dimensión, la entendemos bien, ni siquiera los más sabios, pues menos las demás dimensiones, entonces, eso es a lo que se refiere, Yahshua, o eres santo, o eres un pecador, o eres un pecador, o eres un santo, entonces, la mayoría de la gente, que tiene sueños malos, ojo, atención, es porque no se ha santificado, entonces, si yo tengo aquí, tres sueños de hermanos, yo digo, la fuente es esta, la fuente es esta, la fuente es esta, en los santos, puede ser por torpezas, como las que a veces, yo cometo, de ver un noticiero, etcétera, pero si yo veo un noticiero, bueno, nunca me acuesto, o sea, nunca me duermo, sin antes, exaltar al Todopoderoso, y orar al Todopoderoso, si me doy a entender, pero la mayoría de la gente, está metida en este mundo, ahorita, está metida en el mundo, en lo material, entonces, no hay cosas intermedias, en el cielo, aunque en el cielo, cuando yo expliqué, las profundidades del reino, de los cielos, dije, el trono de los jines, así, y el arco iris, es así, eso es en lo espiritual, cosas que, ni siquiera podemos comprender, hojas, o cosas que ojo, no vio, no ha visto, no ha oído, ha oído, son las que tiene, tiene preparado el eterno, para los que le aman, entonces, a ver, cuando Yahshua Hamashia dice, dice cuando sea así, y no cuando sea no, lo demás viene del diablo, o sea, es que la persona es mentirosa, si está diciendo, bueno, es que aquí, es que allá, estás buscando un lugar intermedio, y es donde entra la mentira, y es un pecado, según Éxodo capítulo 20, ahora, mucha atención, a lo que voy a ministrar, a veces la gente, y a veces también se da entre hermanos, residen en un hilo, entre la ilusión, es un solo hilito, entre la ilusión y la verdad, como la cuerda floja, no, están en un hilo, entre la verdad, y la ilusión, ni siquiera el eterno Yahshua, quiere que vivamos en un hilo, o que estemos, caminando en un hilo, entre la verdad y la ilusión, quiere que estemos totalmente en la verdad, Él quiere que estemos totalmente en la verdad, porque si no estamos en la verdad, por eso la persona peca, y es que no hay cosas intermedias, en lo espiritual, no hay, aunque los ángeles, ellos se materializan, los ángeles buenos, y los ángeles malos, etcétera, pero en el mundo espiritual, eso lo vamos a dejar, para otra plática, esto de, pero es que, tú tienes que entender esto, tan fácil así, no hay términos medios, a Yahshua no le gusta, que sirvamos a dos ángeles, o servimos al eterno, o le servimos al diablo, no, yo le sirvo al eterno, igual tú, ahora, eso de andar en un hilito, así, entre la verdad, y la ilusión, pues es jugar a la cuerda floja, se puede uno caer, no debe ser esto, entonces, y es que de allí, miren, a ver, hay hermanos todavía, que son nuevecitos, y los bendecimos, por eso doy estas ministraciones, y también para los que ya tienen más tiempo, ellos se sienten seguros, así todavía, entre medias verdades, pero no hay medias verdades, porque son mentiras, y esto es, absurdo, no se puede vivir así, por eso en esta congregación, siempre se ha dicho, arrepiéntete, arrepiéntete, vive en santidad, guarda tus ojos, guarda tus manos, tus órganos sexuales, guarda tus pies, guárdate todo, ahora, no ocultar, nada de tu ser, cuando hables con el eterno, porque no lo puedes hacer, de todas maneras, no podemos ocultar nada, uno, necesitamos, del Ruaj HaKodes, de Yashu HaMashiach, y no podemos decir, le voy a decir una mentira, al Ruaj HaKodes, a ver si me la cree, por favor, eso sería absurdo, es que eso piensa la gente, que no tiene razón, dos, necesitamos un consejero, en esta tierra, pero tú, pon tú, que tú me has, eh, tomado como tu roe, y yo te bendigo, o sea, como tu pastor, y yo te bendigo, aquí en la tierra, el sumo pastor, es Yashu HaKodes, el todopoderoso, pero ya no puedo atender, como antes si podía atender, por teléfono, a cada uno, después por videollamadas, etcétera, ahora ya somos millones, bendito Yashu HaMashiach, entonces, tú necesitas un consejero, en esta tierra, pero si no encuentras, un consejero, en esta tierra, lo primero, acude al Ruaj HaKodes, miren, yo estoy orando, ojo, atención, yo estoy orando, para que el Ruaj HaKodes, se derrame sobre ti, hace ratito, los hice, con los hermanitos, de Panamá, de Texas, y de España, y hace 15 días, o 20 días, con los hermanitos, de Colombia, y hace, con los hermanos, de Estados Unidos, etcétera, así nos vamos, entonces, porque siempre aquí, quise yo, imponerle las manos, decirle, bueno, no era obligatorio, decía yo, quien quiera que yo, haga una oración, para que tú recibas, el Ruaj HaKodes, con mucho gusto, era por esto, por esto, por eso, en la fiesta de Sukkot, era tanta insistencia, pasen, reciban el Ruaj HaKodes, ahora vamos para el patio, reciban el Ruaj HaKodes, verdad, los que vinieron a las fiestas, se acuerdan de eso, ahora, otra vez para adentro, vamos a recibir el Ruaj HaKodes, otra vez para afuera, reciben el Ruaj HaKodes, porque yo sabía, que iba a venir un momento de esto, eso siempre lo anuncié, aunque no sabía, cómo, yo venía diciendo, desde hace un par de años, nos vamos, nos vamos a separar, ya está la primera fase, ya está, tú necesitas del Ruaj HaKodes, no tanto del doctor Palacios, del Rue Palacios, ahora, quiero pasar algo, que también es profundo, miren, bueno, pero antes de eso, recuerda que en Mateo 7, si usa, anoten la cita, de Mateo 7, del verso 15 al verso 20, dice Yahshua, por los frutos los conoceréis, tú no te vas a acercar, a un consejero, que sea carnal, a una mujer, que aunque se diga mesiánica, no vista, como la gente, santa, o sea, tú no te vas a acercar a ellos, tú no te vas a acercar, a una consejera, que hayas oído, que habla mal de acá, y de aquí chismosa, no te vas a acercar a ellos, entonces, a ver, por los frutos los conoceréis, ahora, si no se hace así, habrá, más hermanos, y hermanas, enfermos, del alma, y del cuerpo, y no, deseo yo eso, por eso, te estoy dando esta plática, bueno, se percibe, se juzga, se entiende, con el alma, eso ya lo expliqué, hace ocho días, en Lucas 16, no vamos para allá, del verso 19, al verso 31, repito, Lucas 16, del verso 19, al 31, habla Yahshua, del rico Epulón, y de Lázaro, y recuerdan, para los que, en un momento dado, pudieron haber dudado, y están en su razón, pues vamos aprendiendo todos, pero, ahí dije que la sed, está en el alma, y es que, a ver, vamos para allá, para que lo vean, con sus propios ojitos, en Lucas 16, de Bacashar, por favor, en el verso 19, dice así, Lucas 16, verso 19, había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y de lino fino, y hacía cada día, banquete con espléndidez, había también, un mendigo, un pobre, llamado Lázaro, que estaba echado, a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse, de las migajas, que caían, de la mesa del rico, y aún los perros, venían, y le ramían las llagas, aconteció, que murió, el mendigo, y fue llevado, por los ángeles, recuerden, siempre esperar, a Yashua, porque él enviará, a sus ángeles, Lot, no salió, despavorido, a la primera montaña, que se le ocurría, no, vamos a esperar, el eterno, el eterno, tiene siempre un plan, bueno, dice, aconteció, el verso 22, que el mendigo, fue llevado, por los ángeles, al seno de Abraham, ahora entienden, aquí, seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, o sea, en el infierno, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno, entonces, él dando voces, dijo, a padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro, para que moje, la punta de su dedo, en agua, y refresque, mi lengua, está hablando el alma, el cuerpo estaba sepultado, porque estoy atormentado, en esta llama, bueno, lo voy a leer todo, pero Abraham, le dijo, le dijo, hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes, en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y todo atormentado, además de todo esto, una gran cima, el abismo, ojo, porque ya voy a dar recta, final 10, yo mandaré un mensaje, si va a ser este miércoles, o hasta el viernes, una cima, entonces, seno de Abraham, cima, o sea, el abismo, el infierno, el seno de Abraham, ya no existe, el abismo, sí, el infierno, sí, y eso es en el centro de la tierra, el seno de Abraham, cuando Yahshua, él muere, él resucita, se llevó cautiva, la cautividad, o sea, a los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó a los Shammai, porque no podía subir nadie al cielo, hasta que viniera Yahshua, muriera y resucitara Yahshua, así está escrito, bueno, de acuerdo, entonces 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ir de allá para acá, pasar acá, entonces le dijo, te ruego pues, y sigue la administración, pero lo que yo quería enseñarles era, bueno, busquen el Evangelio de Lucas, está en el canal de YouTube, Shalom 132, todo está explicado en este capítulo 16, que el alma es la que tiene sed, no el cuerpo, fíjense que curioso, el Eterno es bueno, ¿verdad? Bueno, ahora, pero ¿por qué puse este ejemplo? es que se percibe, se juzga, se entiende, se piensa, se ve, se oye, se gusta, se tiene olfato, todo con el alma, tremendo, ahora ustedes me pueden, bueno, no quiero entrar en profundidad, entonces, Yahshua Camasía en Marcos 8, anoten nada más, Marcos 8, 18 dice, sus ojos son ciegos, o sea, hay gente que tiene ojos físicos, bien sanos, pero están ciegos, y sus oídos, sordos, o sea, hay gente que tiene el oído perfectamente bien, los oídos, pero están sordos, Marcos 8, 18, y no escuchan la palabra, tú les ministras Torah, y te dicen que están, que estás loco, y igual a mí, etcétera, entonces, las personas, como no, piensan con el alma, porque no se piensa con el cerebro, el cerebro es el órgano, se enferma del alma, y como consecuencia, se enferma del cuerpo, ¿qué es lo que percibimos con un noticiero, o malas noticias, etcétera, etcétera, XX, ya, ya, yo ya lo expliqué, con el alma, lo percibimos con los ojos, pero, perdón, se percibe con el alma, pero a través de los ojos, pero es el alma el que está viendo, ya, ya quedó más claro, ¿verdad?, para los que tenían dudas del tema de hace ocho días, aleluya, entonces, atención, si tenemos ojos y oídos perfectos, pero no tenemos el alma recta, no se capta nada, repito esto, porque es muy importante, si tenemos ojos y oídos perfectos, pero no tenemos el alma recta, no se capta nada, repito por tercera vez, porque sé que lo están anotando, si tenemos ojos y oídos perfectos, o sea, sanos totalmente, pero no tenemos el alma recta, no se capta nada, eso es a lo que se refiere Yahshua, en Marcos 8, 18, tienen oídos, y no oyen, ojos, y no ven, y la gente se pierde en el infierno, entonces, hay que tener el alma recta, ¿cómo?, adorando al Eterno, bendiciendo su nombre, y así los sueños malos, disminuyen el 99.9%, porque lo demás depende de nosotros, es como si no se tuviera alma, cuando una persona no tiene recta su alma, es como si no tuviera su alma, por eso la Biblia dice, aunque están vivos, están muertos, fíjense que la Biblia habla fuerte, Yahweh habla fuerte, él es varón de guerra, es como si no se tuviera alma, si no se tiene un alma recta, es como si no se tuviera alma, entonces está muerto, entonces no permitas esto, o sea, por lo tanto, no permitas, ten voluntad, sé cado, sé santo, y así, no tendrás ilusiones, me refiero a lo ilusorio, no me refiero, a las metas que lograr, o sea, no me refiero a que no tengas ilusiones, no, sino a lo ilusorio, de lo cual hablé en los temas del ego, es que el ego es lo número uno, yo soy casa de Judá, yo soy casa de Israel, yo soy casa de Judá, y dice, todo el orgullo es, que no sirve para nada, entonces, a ver, vamos a recapitular algo, pero sobre todo, quiero ministrarles para sanidad, repito, en santidad, no permitas dar rienda suelta, a lo que sueñas, no, no, no des rienda suelta, o sea, a lo que tú sueñas, no le des lugar, a lo que sueñas, en la gente enferma del alma, ven, lo que no existe, y oyen, voces, que no se oyen, ni en lo físico, ni en lo espiritual, a ver, repito esto, porque es importante, entonces, en la gente enferma del alma, la que no perdona, la que odia, la que guarda resentimiento, ven, lo que no existe, porque viven en un mundo de ilusión, ¿se acuerdan? en un hilo, o la gente prefiere estar en la ilusión, y oyen voces, que no se oyen, y esto es parte, de lo que se llama en medicina, delirio, y paranoia, lo que es ya esquizofrenia, y lo digo con todo amor, y respeto para mis pacientes, por eso les ministro Torah, antes de que recetarles medicina, ¿qué nos recomienda el Eterno? Ser santos, a ver, vamos a ver si esto es cierto, o no, claro que es cierto, porque está en la Biblia, vamos a Deuteronomio, donde están las bendiciones, y las maldiciones, Deuteronomio 28, y miren, es Deuteronomio 28, 28, búsquenlo, los espero, los voy a esperar, porque hay muchos hermanitos nuevos, recuerden, hoy tenemos una cita, hoy es 4 de julio, del año 2020, Gregoriano, hoy tenemos una cita, 10 y media de la noche, la transmisión del eclipse penumbral, uff, está tremendo esto, Deuteronomio 28, 28, Yahweh te herirá con locura, ahí está, ceguera, ahí está, la ceguera espiritual, y a veces la física también, y turbación de espíritu, ahí está, ¿por qué? Porque la persona no se quiso santificar, vivió en la ilusión, no quiso, no quiso la verdad de Yahweh, Deuteronomio 28, 28, entonces, a ver, si nos adentramos, podríamos decir que los ojos, y los oídos, son, fíjense muy bien lo que voy a decir, por favor, esto parece locura, pero no lo es, pongan atención a lo que voy a decir, si nos adentramos más hermanos, podríamos decir que los ojos, y los oídos, son sentidos, sin sentidos, no estará usted acabando ya mal de tanto leer, como le dijeron a Pablo, Festo, se lo dijo, no, no, a ver, si nos adentramos más a esto, que si nos vamos a adentrar, pero en próximas clases, podríamos decir que los ojos, y los oídos, son sentidos, sin sentido, pongo un ejemplo claro, con el coronavirus, a ver, hablando de cosas actuales, dos personas fuera, en otro país, me contactaron, porque perdieron el olfato, o sea, yo nunca he negado el virus, si tú ves el tema de coronavirus, nunca lo he negado, pero de ahí a otras cosas, pues ya, pero vamos, no adentrándome a eso, pues, y perdieron el olfato, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar como médico? porque si yo estoy diciendo que son sentidos, sin sentido, ¿cómo es eso? Porque perdieron el olfato, o sea, les afectó, el sistema nervioso, para que se entienda, no voy a hablar más, pero de medicina, pues, perdieron el olfato, dice el doctor, o alguno, ¿qué hago? perdí el olfato, no puedo oler, y es que miren, el olfato es tan importante, previene de peligros, apenas platicaba yo con un aj, y el gas no tiene olor, le ponen olor, para que podamos oler, y eso es una alerta, y así otras sustancias, pero, por ejemplo, si vamos, vamos, tu esposa, a veces yo estoy trabajando como médico, y empezó, hasta mi consultorio llega, porque ahora estoy consultando la casa de ustedes, fuera de Shabbat, y empiezo a oler, ah, rico, ah, hasta se empieza a abrir el apetito, ¿si o no? o estoy haciendo algún tema, estoy preparando el pan espiritual, pero mi esposa está preparando el pan físico, y lo está preparando en lo espiritual, porque ella se guarda en santidad, bendito es Yahweh, si vamos a comer la sopa, y ya, que rico huele eso, hasta hacemos las manos así, que rico huele eso, todavía ni lo probamos, el sentido del gusto, no ha funcionado ahí todavía, que hacer, porque te va a llegar esto, orar, para que estas personas, que fueron afectadas del olfato, reconozcan a Yahweh, a Yahshua, como su señor, como su sanador, como su salvador, guardando Torah, no lo que diga Roma, no, no, guardando Torah, y yo te aseguro, que vuelve el olfato, y ya lo estoy viendo, o sea, pacientes que perdieron el olfato, sin embargo, pacientes, que perdieron el olfato, desde hace meses, por el coronavirus, y miren, está de moda esto, no, por así decirlo, aunque los coronavirus, ya son muy viejos, pero ese está un poco mutado, entonces, siguen sin olfato, y sin olfato, y sin olfato, y sin olfato, y la gente, al no conocer a Yahshua, se morirá, yo no deseo eso, lógico, si nunca haber olido a algo, jamás, ni bueno, ni malo, terrible, ¿no? Entonces, a ver, ojos y oídos, son sentidos, sin sentidos, estamos viendo aquí, que el alma del rico Epulón, tenía sed, ahora, atención, si yo te dije, que los ojos y los oídos, son sentidos, sin sentido, tú me podrías decir, ¿cómo es esto, Roe? Explíquelo, por favor, lo único que hace, lo único que hacen, es hacer, o sea, es llevar, relatar, lo que ven, y lo que oyen, pero realmente, lo que ven, y lo que oye, es el alma, lo que ven, y lo que oyen, a ver, y después hablaremos mucho, sobre, lo que son, son los nesim, los milagros, y demás, y veremos cosas maravillosas, entonces, porque, ellos, o sea, los ojos y los oídos, son los que ven y oyen, pero, en esta tierra, pero realmente, la que ve y oye, es el alma, ya lo ministré, hace ocho días, entonces, no permitas, o sea, con todo esto, que te voy a explicar, por lo tanto, no permitas, que todo esto, de todo esto, que yo te estoy explicando, que es tan profundo, se, se fabrique algo, irreal, y entonces, digas, bueno, pues entonces, que hay entonces, como es esto, ahora, la realidad, depende, de la creación, del Ruajacodes, recuerda, que Yahweh, hizo la creación, con su Ruajacodes, con su bendito espíritu, porque comparte, la creación, con nosotros, a ver, el hizo la creación, todo, montañas, ríos, mares, nuestros ojos, y el comparte, toda la función, de la creación, con nosotros, porque Yahweh, no es egoísta, como nosotros, el es bueno, el es el único bueno, el es bueno, entonces, lo que sueñes, me refiero, de soñar dormido, no será nada, en el tiempo, por lo tanto, a ver, no te, a ver, tuviste malos sueños, soñé esto, soñé el otro, soñé, sacúdete todo eso, o sea, en la mañana, fuera, vos querto, babá, que todos, buenos días, en el nombre bendito, Dios, yo te doy toda, gaba por la vida, no el nuevo día, que me das, me desecho, de todos esos malos sueños, abá, bendigo tu nombre, y empieza a exaltar, y se va todo eso, pero si tú, en el día, estás alimentando, y le cuentas a uno, le cuentas a otro, le cuentas a otro, tus malos sueños, vas a estar, le vas a estar, lo vas a inflar, le vas a dar relevancia, puede que sea, puede que tengas sueños proféticos, pero en la gran mayoría, no lo son, entonces, por lo demás, el diablo, se ríe todo el tiempo, de los sueños de miedo, que se han tenido, o que has tenido, que hemos tenido, y como los has compartido, sabes que el diablo, no tanto se ríe, de los malos sueños, que has tenido, se ríe más, de como los compartes, con uno, con otro, y con otro, porque cada vez, le vas agregando más, entonces, y se ríe más, todavía, a carcajadas del diablo, y a su comercial, le reprenda, si tú, lo compartes, con personas, no santas, y de como los has alimentado, decía yo, como una bola de nieve, ahora, si sigues percibiendo, el mundo así, serás prisionero, de tus propios sueños, hay gente, que es prisionero, cuando la congregación, estuvo abierta, había hermanos, de la Keilah local, nunca mencionaré nombres, y de la Keilah mundial, pero sobre todo, de la local, que cada rato, querían estar entrando, oiga Roe, tuve este sueño, tuve este sueño, yo trataba de no darles cuerda, les ministré todo esto, que te estoy ministrando, porque eran, no eran libres, porque no eran hermanos, eran prisioneros, de sus propios sueños, estaban viviendo, y viviendo algo irreal, recuerda los primeros temas, del ego, entonces, reconoce, en su totalidad, tú tienes que reconocer, reconocer en la totalidad, el amor de Yahshua Mashiach, y ya no tendrás miedo, ya no tendrás sueños de miedo, vive en santidad, no percibas el mundo, con la influencia, de tus sueños de miedo, voy a volver a repetir esto, no percibas el mundo, con la influencia, de tus sueños de miedo, percibe el mundo, maravilloso, que nos regaló el eterno, por eso te digo, cada vez que yo me levanto, tengo una ventana cerca, y lo primero que veo, es el cielo, y generalmente, aquí en Tehuacán, el cielo es muy azul, y le digo, padre, que hermoso día creaste, bendito eres, por la eternidad, entonces, no estoy, si yo tuve un sueño malo, vamos a suponer, un sueño malo, no vaya, que mi día, vaya a estar, toda guiada, por ese mal sueño, entonces, cual libertad, mejor, exaltar al eterno, entonces, el enemigo, donde está, vamos a entender esto, en las tinieblas, por eso se llama, el príncipe de las tinieblas, dice Yasua, y tú debes, tú debes estar en la luz, ahora, en segunda de Corintios, seis, catorce, dice, que comunión tiene la luz, con las tinieblas, si tú sigues alimentando, tus sueños de miedo, vas a seguir en tinieblas, como el diablo, perdón que te hable así, te amo mucho, por eso te hablo así, la respuesta es clara, no tenemos comunión, con las tinieblas, tenemos comunión, con el Todopoderoso, entonces, tenemos comunión, con su luz, ahora, deja tu Biblia, no me voy a levantar, deja tu Biblia, deja tus apuntes, y ahora, voy a dar las últimas, las recomendaciones, en la noche, antes de dormir, jale, yo no canto, no sé cantar, pon jale, Lot, pon cantos, al Eterno, Yahshua, con el nombre correcto, Yahshua, si tienes sueños malos, uno, arrepiéntete de todos tus pecados, dos, haz liberación, están los audios, y los videos, gracias al Eterno, digo, gracias al Eterno, ya no hay tiempo, para ministrar a millones de hermanos nuevos, y digo, gracias al Eterno, porque dice que ya crecí, ya naciste para Yahshua, entonces, arrepiéntete de tus pecados, haz liberación, en el nombre bendito, Yahshua, Mashiach, no cuentes a cualquiera, tus malos sueños, porque tomarán fuerza, porque generalmente, no hay gente consagrada, ni inclusive, entre los que se dicen, mesiánicos, número que sigue, tienes que tratar, la fuente del miedo, empieza por analizarte tú, tienes pecados, quítatelos, eso es lo primero que dije, arrepiéntete de los pecados, o cometer, cosas que no son correctas, tonterías, como cometemos todos como humanos, ver un noticiero feo, no lo veas, mejor Jalel, no dejes crecer los sueños de miedo, no los alimentes, no seas prisionero, de tus propios sueños, ahora pon tus manitas así, y voy a orar, y en fe, los malos sueños, en el nombre de Yahshua, Mashiach, se irán, pero, sin embargo, tienes que seguir, todas estas recomendaciones, que las saque de la Biblia, voy a orar por ti, tú no ores, tú simplemente pon tus manitas así, Padre Eterno, Abba, Cados, Yahweh, Seba, Oten, en el nombre bendito, no solo en Yahshua, Mashiach, yo te pido, Abba, Cados, que tú bendigas a mis nuevos hermanos, y hermanas, de gozo y paz, que esos malos sueños se vayan, les he dado las reglas, las directrices, según tu Biblia, para librarse de todo esto, Padre Amado, Yahweh, yo sé que tú tienes todo el poder, tú eres el Todopoderoso, Yahshua, ahora, voy a hacer una oración de liberación, que ellos tengan buenos sueños, Abba, que mis hermanos y hermanas tengan buenos sueños, Padre Eterno, tú eres bueno, y yo sé que tú contestas nuestras oraciones, no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, y tu gran compasión es eterna, en el nombre bendito, de Yahshua, Mashiach, Omen, Veomen, fue hecho por fe, ahora, vamos a ponernos de pie allá en casita, eso, y le damos gracias al Eterno, por su bendita palabra, porque, yo te di citas, de la bendita Biblia, Padre Eterno, Yahweh, Toda Gabba, muchas gracias por tu palabra, este tema, Abba, ciertamente es edificante,